¿Qué esperas? Producción descomunal ¿Qué esperas? Hollywood no existe más ¿Qué esperas? Sudamérica es así ¿Qué esperas? Esto es pura realidad ¿Qué esperas? Solución en el final Superman nunca viene por acá ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad Nacional Bien anónimo y mortal Es la historia de cada día Siempre el mismo guión Tramas y burocracia ¡Qué frustración! Lo de siempre Lo normal Todo gris Sin final Feliz En este film Los sueños mueren Los sueños mueren Los sueños mueren Observar No te pierdas el final Que fatal Paradoja singular Paradoja singular Nunca más Nuestro héroe volverá Se marchó Por la puerta de atrás Decidió Evitar la corrupción Decidió Y ahí no más Se suicidió Y ahí no más se suicidó Y pensar Que fue maestro Sobre el bypass Y murió De un disparo al corazón Es la historia de cada día Siempre el mismo guión Trabas y burocracia Que frustración Lo de siempre Lo normal Todo gris Sin final Feliz Siempre es así Los sueños mueren 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 Oh